El Espíritu Santo 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 Y traemos al abuelo Chacha Ahí por las 300 Ahí vamos Vamos presionando 10 segundos en la salida para presenciar esta bonita carrera señores Puertas, es carrera señores, se vinieron Se vinieron señores Van, van, van ¡Agua! 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 Los cranes llegaron de Houston, Texas Hasta el carril del Coyote Va a clasificar las bestias Seis mil dólares, seis mil dólares de importe Y así se abrieron Y así se abrieron las puertas Desde la cuadra Macías Desde la cuadra Macías Desembarcaron al turco Cuatro carreras traían De perdidor más uno Crisofo Crisoforos les decía Crisoforos les decía Y ahí le va mi amigo Crisoforos les decía Allá San Luis Potosí Al jugar la primer tercia Muy cerradito Muy cerradito se puso Muchos perdieron su apuesta El requesón fue el segundo El último fue el guitarras A los picos A los picos ganó el turco Maturiti en su final También se llevó el trofeo Contra el calibre 50 También le ganó al regreso En Ciudad New Caney, Texas Muchos testigos lo vieron Sus triunfos están festejando En el rancho La Viznaga Crisoforo anda contento Cerquita de Matehuala Al turco está preparando Por si otro saio le salta ¡Gracias!